La Asamblea Departamental de Arauca invitó a un debate al coordinador de la Agencia de Renovación de ANR. Diputados quieren conocer cuánto será la inversión en los programas de enfoque territorial. El diputado del Partido Liberal Colombiano, Hernando Pozo Parales, invitó a la Asamblea Departamental al coordinador de la Agencia de Renovación del Territorio ART, Álvaro Castellano, para que explique en la Asamblea los recursos que se invertirán en Arauca. Reconocemos al doctor Álvaro Castellano, quien es el coordinador de la Agencia de Renovación del Territorio, y sabemos que sobre él recae una información muy precisa, muy clara, muy idónea, de lo que en realidad va a invertir el Gobierno Nacional a través de los recursos PEDES en los cuatro municipios, que son Tame, Saradena, Arauquita y Fortul. Ahora, ¿qué queremos? Queremos que con esa senda de información, con esa recopilación de datos que tiene el doctor Álvaro Castellanos, nos pueda ilustrar a la Asamblea Departamental y decir, hombre, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo a mediano plazo? ¿Y qué vamos a hacer en el futuro con los recursos que le competen al Departamento de Arauca a través de estos cuatro municipios PEDES? Para que nosotros podamos trasladarle la información a las comunidades que realmente muchas veces, por falta de información, pues no tienen la coherencia exacta de la profunda inversión y la necesaria inversión, y de la importante inversión que va a tener el Departamento de Arauca. Según el diputado del Departamento de Arauca, Hernando Pozo Parales, los recursos por el programa Con Enfoque Territorial superan los cuatro billones de pesos. Es bastante, es bastante generoso. Yo creo que estamos superando los cuatro billones de pesos en el Departamento de Arauca, pero que realmente queremos saber en qué año lo van a invertir, en qué gobierno lo van a hacer, y si ya lo están haciendo, que nos digan cuánto están haciendo, y cómo lo están haciendo y en dónde lo están aplicando, porque la comunidad quiere enterarse de este tema que es tan importante. El líder político manifestó que preocupa por qué los municipios beneficiados con estos recursos no se los socializan a su comunidad. Realmente uno se queda asombrado de que si la información no tienen los alcaldes y los secretarios, lo que no entienden es por qué no se lo difunden a la comunidad, por qué la sociedad no se entera, por qué los presidentes de los distritos y de las juntas de acción comunal no saben a ciencia cierta cuánto es la inversión que les corresponde y a cada sector para la cual ya debes tener planificado y aplicado en este territorio del Departamento de Arauca. El debate se realizará el próximo 10 de junio del presente año en el recinto de la Asamblea Departamental. Jueves 10, jueves 10 de junio, le hemos hecho la invitación aprobada por toda la magnánima honorabilidad de la Asamblea y de los diputados que nos han acompañado y ese día va a ser muy importante por la información que nos traen. Allí el coordinador de la Agencia de Renovación del Territorio ART, Álvaro Castellano, tendrá que explicarle a los diputados en qué se van a invertir estos recursos y qué obras han iniciado.